También, www.pulsodelsur.com presenta Pulso Noticias Un recuento de los acontecimientos más relevantes del sur del estado de Zacatecas Solo aquí, en Pulso Noticias En vivo, bajo la conducción de el licenciado José Juan Llamas Alvívar Bienvenidos a Pulso Noticias, tu portal de información ¡Comenzamos! Ya el reloj marca las 6 de la tarde con 10 minutos El tiempo en el centro de la República Mexicana Me da muchísimo gusto saludarle Seguramente los estudiantes, algunos, no todos Creo que los inconscientes deben estar muy contentos de que asome En nuestra máxima casa de estudios la posibilidad de parar actividades Ahí, bueno, la huelga es un derecho de los trabajadores Que sin duda alguna, pues tiene que ver con algo que ellos reclaman Pero hoy leíamos la prensa zacatecana y habla de la posibilidad De poder estallar en huelga el fin de semana, el día 15 de febrero Rodríguez Espino, quien es representante sindical Dice que están pidiendo la renuncia del responsable de recursos humanos Y este punto es inamovible No se me hace tan pesada la situación Por otro lado, creo que el pliego petitorio donde debe preocuparse Por la cantidad de recursos o de dinero que se necesita Para poder enderezar nuestra universidad Esta de la que hemos egresado muchísimos y cientos y miles de personas Pero bueno, estamos ya preparados como cada día Especialmente hoy que es el ombligo de la semana Asoma ahí ya los peluches, los ramos de flores Y todo aquello que tiene que ver, sin duda alguna, con el tema del Día del Amor y la Amistad Pero bueno, hoy tendremos un programa importante No sin antes saludar hoy a las Lourdes Que acoge la fecha a Nuestra Señora de Lourdes Semana 7, día 42 La distancia 323 días y contando Hoy están en el estudio representantes de Movimiento Regeneración Nacional Morena Así conocido, esos que tienen la pasión, ya sabe usted Por el punto de vista, el pensamiento que da Andrés Manuel López Obrador Ya platicamos en la semana pasada, usted recuerda el viernes para ser más acercados El lunes, perdón, lo hicimos con el doctor Francisco Flores Sandoval Quien es precandidato de Morena en este segundo distrito Y Morena está preparado para enfrentar el proceso electoral en 2015 Tal y como lo plantea la ley En el estudio está pues la doctora Mónica Hernández Quien es precandidata de Morena a la Diputación Federal Por la vía de representación proporcional Y está también el licenciado Jorge Viramontes Quien es consejero estatal también de este movimiento Hoy tendremos un programa muy interesante lleno de otras informaciones Le diré que el gobernador está gestionando recursos para el pago de asesores y trabajadores del ICEA Reconoce también la CONAGUA, algunos avances de Zacatecas en la implementación del nuevo sistema de justicia penal Inauguraron el gobernador y el director del ICONSA tres lecherías en Guadalupe y las de la región Pues quién sabe dónde quedarían No, pero bueno, invitan a los jóvenes a reflexionar en el tema de la vocación Hoy que está cerquita la Semana Santa, ya sabe usted Se entregan tinacos del programa de Mariana Trinitaria aquí en Jalpa Y también, como si fuera poco, hoy iniciaron ya los trabajos Digo hoy, por lo que va de la semana de la reconstrucción de un tramo de la calle Madero Como casi no tiene obstruido Jalpa ahorita calles, bueno, pues ya le pegaron ahora a la Madero Con la justificación de que la van a hacer nueva Lo que debían es organizarse para no tener tanto agujero Y andar batallando en este pueblo, además del cochinero que generan El beneficio es bueno, pero la organización y la planeación me parecen que es más Que al cabo sí se les nota, ¿no? Que están trabajando, sí, eso es lo que están buscando Pero bueno, vamos a hablar del costo de esta obra importante Que le van a quitar el asfalto y le van a colocar concreto hidráulico Jacaranda es un compromiso de la CEDUSAC Y se hará, dijo Ubaldo Ávila ¿Cuándo? Quién sabe, desde octubre le viene prometiendo a estas gentes de la telesecundaria Que se ubica aquí en el fraccionamiento ¿Cómo se llama este? Lo digo allá en Jacarandas, ¿verdad? Exactamente allá donde está la antena de la radio, decimos nosotros ahí La salida sur de Jalpa Falta de espacios municipales Es la causa de molestias a los deportistas Oiga, les metieron el cemento ahí en las canchas techadas como si estuviera de verse Y bueno, pues hoy, desde el día que vino el gobernador Están ahí algunas todavía bultos de cemento Que empieza a jugar la gente, el básquetbol Como tenemos muchas áreas, ya ven, están molestando Bueno, premia la Secretaría del Medio Ambiente, el concurso de canto Fíjense, al ambiente, me dio mucho gusto saber Que una muchachita de la secundaria federal de aquí de Jalpa Le entregaron una computadora porque tiene más de tres años Llevando a cabo acciones en bien de nuestro medio Ambiente Visorías de los mineros de Zacatecas El registro CEDUSAC 49.229 solicitudes de preinscripción Imagínense, la secundaria técnica aquí Creo que en diez minutos abarrotó la capacidad que tenía mañana Docentes de la UAS marcharán Para exigirse reconsiderar el subsidio a la educación Hoy platicamos con el alcalde de Juchipila El doctor Felipe Ibarra Y nos habla de una propuesta importante Van a declarar patrimonio cultural Precisamente a la fiesta de los Tastuanes Dice que las peticiones de la ciudadanía Desde los intelectuales hasta los grupos culturales Han solicitado pues este Esta declaración pues No sé cuáles sean los beneficios Que le vayan a traer Porque es una fiesta muy reconocida En el sur Además única de nuestra entidad Se festeja también en algunas otras entidades de la república Pero como tal Y bajo el fundamento O el contexto que tiene De aquel enfrentamiento Entre nuestras culturas anteriores Me parece que es algo Sin duda alguna Muy importante Platicamos también con el doctor Tachiquín Quien es el dirigente de Morena También aquí en Jalpa Y hay muchísimos temas pues Para abordar Si le parece vamos a entrar En información Y le comento a usted Que en la capital de nuestro estado Sensible a la situación Por la que atraviesan los asesores O figuras solidarias Del Instituto de Educación para los Adultos El ICEAM Para la gratificación correspondiente Al mes de enero El gobernador Miguel Alonso Gestionó recursos Ante el director general de INE Alfredo Llorente Para resolver este problema De este modo El mandatario estatal Consiguió recursos Por 3 millones 200 mil Para pagarles Entre otras cosas Imagínese usted Y bueno En la Conagua Desde este lunes La Comisión Nacional de Gobernadores Reconoció el avance de Zacatecas En la implementación Del nuevo sistema de justicia penal En la reunión En la que participó El titular del Poder Ejecutivo Miguel Alonso Reyes Junto con 20 mandatarios Del país Prácticamente en toda la entidad Están ya trabajando Bajo este nuevo sistema Esta nueva forma De impartir la justicia De manera oral Que entre otras cosas La ventaja que tiene Es que es más ágil Más pronta Y expedita Como dicen Los legisladores O los que saben O los juristas más bien Y inaugura también El gobernador Y el director de Licón Satre Lecherías En Guadalupe Se anunció la autorización Para abrir 3 mil Nuevos espacios Para beneficiarios Licónza Con la presencia El director general De Licónza Héctor Pablo Ramírez El gobernador Miguel Alonso Y inauguró Tres centros de venta De leche fresca En la comunidad De Martínez Domínguez Y las colonias de San José De la Piedrera Y la comarca Esto allá En el municipio De Guadalupe Bien Por eso Y mal Porque en la zona nuestra Poco se escucha De este tipo de programas Pero bueno En Jalpa Están invitando A los jóvenes A reflexionar En la vocación Las madres soblatas De San José En coordinación Con las parroquias Del señor de Jalpa Y San Antonio Están realizando La semana vocacional Para concluir El sábado La jornada De la juventud Se realiza pues En este municipio La semana vocacional Un espacio de reflexión Para los niños Los jóvenes Y las familias A través de las parroquias Del señor de Jalpa Y de San Antonio En la cabecera municipal Y diferentes comunidades Precisamente De El Municipio Esto es algo pues Ahí Interesante Que hay que Como siempre Comentar Pero bueno Déjeme decirle a usted Que platicamos hoy Con el alcalde De De Juchipila Lo hicimos Hoy en el En el tenor De una nota Que nos ha llamado Poderosamente La atención Y es que resulta Que los Tastuanes Serán patrimonio cultural Ya de Juchipila En reunión solemne De Cabildo Se declaró la fiesta De los Tastuanes Como patrimonio Cultural E inmaterial Del municipio Pero vamos A la charla Con el alcalde De Juchipila Felipe Ibarra Y este tema De declarar Patrimonio cultural A la fiesta De los Tastuanes En Juchipila Buenas tardes Presidente Buenas tardes Nos habla un poco Por favor De la sesión De Cabildo En la que se trató A la fiesta De los Tastuanes Si bueno Mire Juchipila Tiene la tradición De muchísimos años De la fiesta De los Tastuanes La fiesta De los Tastuanes Reaccionada Con El festejo De Santo Santiago De Santiago Apóstol Y bueno Este es una Una fiesta Muy arraigada Aquí en la región Principalmente En Juchipila Una fiesta Que se celebra Aquí en la mezquitera Norte y mezquitera Sur Una es El 25 de julio En una mezquitera Y en la otra Es a la semana Después Es una fiesta Con las raíces Juchipilenses Donde Los grupos De cultura Los grupos Del consejo De turismo Directores De escuelas Gente De De mucha edad Que vive En Juchipila Nos había hecho Una petición De por qué No Hacer Esta fiesta Nuestra Esta fiesta Nativa Aquí De Juchipila Y bueno Para darle la formalidad Para darle las formas A ese tipo De petición Nos juntamos Con Secretaría de Turismo Con Secretaría de Cultura Del Estado Con la gente Que representa Aquí el municipio El consejo De turismo El consejo De cultura Y llegamos A un acuerdo De hacer Declarar A la fiesta De los tazones Como una Una fiesta Sí Nos habla un poco Por favor De la Sesión De Cabildo En la que Se trató A la fiesta De los tazones Sí Bueno Mire Juchipila Tiene la tradición De los mismos Años De la fiesta De los tazones Buenas tardes Presidente Bueno Nos habla un poco Por favor De la sesión De Cabildo En la que Se trató A la fiesta De los tazones Sí Bueno Disculpa Por la falla Técnica Que tuvimos Aquí Pero bueno En el estudio Se encuentra Ya con Nosotros La doctora Mónica Hermández Quien es precandidata Del partido Movimiento Regeneración Nacional Y se encuentra También Feliciano Jorge Viramontes Consejero estatal De Moreno Regresamos Con el alcalde De Juchipila Y bueno Antes Me da mucho gusto Saludarles Dale la bienvenida Como siempre Doctora Esta es la casa De ustedes Un gusto Saludarla Buen día Buenas tardes Gracias Gracias Juan José Juan Es un Bueno Es muy Halagador Estar de nuevo Contigo Hemos tenido Pláticas Previamente Siempre En el orden De la izquierda Siempre En el orden Del movimiento De regeneración Nacional En ese orden Me da En ese sentido Y bueno Todos creíamos Que el movimiento De López Obrador Bajaría Estaría menos Hoy que Pues que abandonan Las filas Que crean Un nuevo partido Pero bueno Vemos que no Morena Prácticamente No siente El cambio Sino que el movimiento Sigue Y parece interesante ¿Cuál es la experiencia? Platícanos un poquito De eso doctor Usted que lo vive De alguna manera Más de cerca Se ha fortalecido Se ha fortalecido De hecho El movimiento Contrario a lo que Muchos pensaban Y de hecho Los críticos Hacérrimos Siempre creían Que al pasar De nuevo Lo de las elecciones Iba Iba a desaparecer Y contrario A todo lo que Se pensaba No Estamos fortalecidos Estamos creciendo Estamos nuevamente Con muchas afiliaciones La izquierda Como tal No la izquierda Como daticia No la izquierda Que se ha unido Al Pacto por México Se ha estado Integrando A las filas De Morena Y es un orgullo Y es un honor Pertenecer A este movimiento Movimiento inicial Ahora ya Como partido Doctor ¿Y hay De alguna manera Una diferencia Entre Bueno Usted decía La izquierda Hasta que participa En ese Pacto por México Y bueno La izquierda Que está en Morena Pero recordar Ustedes fueron militantes De un partido Como el PRD O ya no están ahí Y están en Morena ¿Hay diferencias En esos partidos? Bueno De hecho Solamente Para comentar Nosotros De los fundadores Que estamos en Morena Realmente Nunca tuvimos Una afiliación Del partido O sea Estábamos Apoyando Al licenciado Andrés Manuel López Obrador Que en ese momento Estaba con la bandera De PRD PT Movimiento Movimiento Ciudadano Pero realmente Nuestra primera afiliación Es como Morena O sea Nosotros nunca militamos En el PRD Trabajamos Con ellos A la par De los otros partidos De izquierda Con Andrés Manuel Pero de hecho Nuestra primera Afiliación Es con Morena No conflictuados No socios No partidos Unidos En este En este Concierto No, no Siempre Para nosotros Que Se Vamos Tuvimos una delimitación Verdad Nosotros no íbamos A hacer una alianza Con un partido Que obviamente Era contrario A los intereses De la izquierda Y del pueblo De México Entonces Desde ese momento Se pintó la raya Y desde ese momento Se separaron De hecho De ahí vinieron Muchas de las renuncias Que se hicieron De las personas Que si eran militantes En este caso Del PRD Y como ubicar a Morena Ahorita Un partido chico Mediano Grande Participativo Con presencia Como lo pudiéramos ubicar Un partido con presencia Incluyente Verdad Donde en realidad Tenemos Las puertas abiertas Para las personas Que comulgan Con nuestra Bueno Con la ideología Y sobre todo Con la idea De hacer algo De hacer algo José Juan Comentábamos Quizá Hace un momento Fuera del aire Que pasan muchas cosas En el país Desafortunadamente Y no hacemos nada Nadie dice nada Nadie Levanta la voz Nadie protesta Y si lo hacen Lo hacen A lo mejor Muy a lo bajo Entonces La única La única opción Que tenemos Es desafortunadamente Por la vía Del voto Y entonces Habría que convertirse Este movimiento En partido Que se ha logrado Para entonces Sí tener una representación Y poder Llevar Todas las Las situaciones Que estamos viendo A un mejor Digamos Desenlace Pues Por decirlo De alguna manera Voy a dar la bienvenida También al señor Jorge Viramont El ex consejero estatal De Morena Y de alguna manera Pues que nos platiques Cómo está la presencia En Zacatecas Porque cómo va El avance La organización La planeación Vamos Cómo está Morena En el estado Bienvenido Buenas tardes Buenas tardes Licenciado Gracias por La invitación A este A tu noticiero Y pues La presencia En el estado Va muy bien O sea Ya nos A nivel nacional No se diga En el distrito Ya nos ubican Como la primera fuerza Aún sin Sin haber elecciones En el estado De Zacatecas Poco a poco La gente Se va sumando Te hablo Del sur de Zacatecas Ya tenemos Conformado Los partidos Los comités municipales Desde Mezquital del Oro Hasta Nochislán Villanueva Jerez O sea Ya solo nos Falta Que está En proceso A Pozol Y Moyagua Sin embargo Ya todos Son comités Sólidos Que están Invitando O sea Que la gente Se está sumando En cada uno De los municipios De nuestro estado Morena Va a tener Participación En este proceso Electoral 2015 Si En el siguiente Proceso Nos toca ir Solos Porque la ley Así lo marca No vamos En alianza Vamos solos Para tener Un cierto Tenemos que tener Un cierto Número De votos Que estamos Seguros Que lo lograremos Y Y si Pues invitar A la gente Que se siga Afiliando A nuestro A nuestro Comité O sea Es una Es un partido Diferente Estamos haciendo Las cosas Diferentes Y queremos Seguir por esa Línea La situación Del país Lo amerita La gente Ya está cansada De los partidos Políticos Y por eso Estamos En ese tenor De que ya Ocupa algo Diferente Invitamos A la gente Cuando la gente Se dé cuenta Del poder Que tiene el pueblo Vayan a cambiar Las cosas En este país Entonces Morena Morena está presente Aquí en la zona Y prueba de ello Es la doctora Mónica Que tenga entendido Doctora Va usted En la lucha Por una Curul Participó hoy Como precandidata De Morena A una diputación Federal En un proceso Me explicaba usted Por cierto Muy interesante Y democrático Por decirlo De alguna manera Así es Se tuvo una asamblea Distrital Verdad que es el segundo Distrito El día primero De febrero En él se eligieron Cinco candidatos Hombres Cinco candidatos Mujeres De acuerdo a lo Que norman Los estatutos En Morena Y de ahí Salieron Nombres Muy afortunados Las personas Que estamos Acá en el cañón Porque hay Un representante Hombre Por Por Tabasco El profe Fili Y de Las representantes De mujeres Está La señorita Adriana Flores Y su servidora Van a participar Todavía En otro proceso De Todavía Para dar Decimos nosotros Como una cernida Para quedar menos Al final de cuentas Se ocupan Pocos Para participar Así es En toda En el A lo largo del país Se hicieron Este tipo de asambleas Y se eligieron Los candidatos Para evitar Precisamente Que hubiera Como un dedazo O alguna designación Que sabemos Se da En otros lugares Entonces El día 23 De febrero Va a haber Un proceso De sorteo De instaculación Y de ahí Entonces Saldrán Los candidatos A la diputación Por la vía Plurinómina Y la autora Mónica Está preparada Porque al final de cuentas Puede tocar Puede Que le toque Representar Precisamente A este distrito En la Cámara De Diputados Se está jugando Ahorita Viene un proceso Interno Pero puede ¿Se está consciente De eso la autora? Sí, 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 sí Consciente De lo que implica Representar A una Bueno A la sociedad Que está En morena Y a la izquierda Sobre todo Pero con Bueno Consciente Del peso Y de De la responsabilidad Que ello implica Muy bien Bueno Pues eso es algo Que hay que resolver Jorge Tiene ya El candidato Va único En lo que Es la vía De mayoría Paco Flores Este distrito Él es ya único O hay más Contendientes No Ya se Se cerró Las filas Y va el Doctor Paco O sea Hubo Otros precandidatos Que se iban a registrar O sea El proceso Ya terminó La propuesta De parte de Morena Será Cuando toque El médico Paco Flores Así es Convencido del asunto De alguna manera Un buen hombre Un personaje Ilustre del pueblo Y muy preparado ¿No? Sí claro Con una gran trayectoria Rector Diputado Fue también Pues el director Del Issste O sea Es una persona Muy preparada Fue delegado 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 En tres entidades De la República Sí claro Oye pues Muy bien Doctora Pues todos muy agradecidos Siempre estaremos Muy pendientes De ustedes De su seguimiento Nos queda claro Que ustedes no van Por el partido Van por la gente Por los proyectos Y veremos a López Obrador Seguramente en este proceso ¿No? Sí Participando Él no va en busca de nada En este 2015 No No participa como candidato No No en este 2015 No Asume que su posición Nada más Es dirigente nacional De Morena Así es Así es De hecho No es ni el presidente El presidente Es Barty Digo Barty Barty Está muy bien Doctora pues Algo más Que nos falte De agregar De comentar De este movimiento Que ya está aquí En la región De este nuevo partido Morena Pues queremos invitar A las personas Que se acerquen Las puertas del partido Están abiertas Aún fíjate Aún sin tener recursos Porque no le han soltado Nada de recursos Del INE Todo se maneja Casi por cuenta Del bolsillo propio ¿No? Y aún así Se han logrado Muchas cosas Entonces La gente puede estar segura Que al acercarse Va a encontrar Algo diferente Y que Eso se tiene que traducir José Juan Eso se tiene que traducir Para las personas Que nunca habían estado En un partido O que ya Sus intereses Ya no van Con el partido En el que estaban Entonces Lo tenemos que traducir Lo tenemos que traducir A un voto A un voto útil ¿Verdad? Para que las cosas Empiecen a cambiar En este país Que lo necesita Urgentemente Urgentemente Jorge Algo más Sí agregar A la doctora Como ya lo dijo Invitar a la gente A que se sume A este movimiento Que se afilie Que participe Porque Sí estamos criticando Allá afuera Todo lo que tiene que ver Con los partidos políticos Con el gobierno Pero si no participan Las cosas van a seguir igual Ahora están llamando Un voto nulo Yo creo que eso No le beneficia a nadie Si se diera un voto nulo Ganarían los de siempre Es por eso Que mejor digo A la gente Que se informe A la gente Que venga Que tiene las puertas abiertas Y pues cambiar Esta situación Que está en el país Muy bien Jorge pues ahí Que estaremos muy pendientes Vamos a darle Mucho seguimiento A este partido Que de alguna manera Bueno me queda claro Se están asomando En la zona El PRI ha definido Ya candidatos El PAN En esa sanda El verde Bueno va hoy Junto con El PRI Y Morena Pues aquí en la zona El PRD También tiene ya Su propuesta Y me parece Que es muy definido El asunto El PRD Era su trabajo Y Morena Porque antes Como que querían ligar Estos dos partidos Como que eran Hermanos Eran cuates Y no La verdad es que Cada quien tendrá Su responsabilidad Seguramente Muy bien Les agradezco la visita Gracias por acompañarnos Y bueno Déjeme decirle usted Que hay muchas cosas Importantes que Comentar hoy En torno a esto Y vamos a estar muy pendientes De este proceso Electoral Donde ya las cosas Son diferentes Hoy la gente Puede tener una participación Muy abierta Si nosotros En los medios No le damos Oportunidad Hoy hay las redes sociales Hay el tipo de mecanismos Que permiten pues La intervención De los ciudadanos Coincido con la doctora Mónica Cuando dicen Lo más importante Es que participemos Y hagamos algo Si queremos Que este país Y que las cosas Cambien Para bien Con nosotros Sobre todo En lo que se refiere hoy A materia de Dineros Y todo lo demás Que ya ve Cómo nos traen En el mundo En las portadas De periódicos Tan importantes Como el New York Times Y otros Que ustedes ya saben Cómo está el asunto Bueno Finalmente le comento Que en reunión solemne De Cabildo En Juchipila Se declaró La fiesta De los Tastuanes Como patrimonio cultural E inmaterial De ese municipio En el presidente municipal Felipe Ibarra Declaró la fiesta Bueno Con apoyo de su Cabildo Declaró la fiesta De los Tastuanes Como patrimonio cultural Inmaterial Del municipio En la entrevista Con el municipio Ibarra Señaló Que la trayectoria Del porqué De la declaración Y dijo Que es Principalmente Por lo arraigado De este tipo De costumbres Que tenemos Acá En la región Las raíces Del pueblo Juchipilense Y por petición De muchísimas Personas Los comités De turismo Directores De escuelas Gente de mucha edad Hicieron la petición Para hacer Esta fiesta Propia Pues de De Juchipila Por lo cual Se realizaron Pues reuniones Con la Secretaría De Turismo Del estado Y finalmente Se decidió En una sesión Solemne De Cabildo Darle la formalidad Y bueno Pues ya Esta fiesta Alcanzó Esa declaratoria De patrimonio Cultural Precisamente Allá En Juchipila Bien por eso Porque seguramente Tendrán Algunas Algún alcance Pues importante Aquí En la zona Creo que La zona sur Desde Tabasco Un poco Jalpa Bien Aposol Bien Juchipila Y Moyagua Habrán de De darle Ojalá La altura Que esta fiesta Sin duda alguna Hoy están Reclamando En otro De ideas También le comento Que este miércoles Aquí en Jalpa El gobierno Municipal 2013 2016 Encabezado Por el alcalde Edgar Viramontes Continúa trabajando En todos los Francos Por decirlo Y muestra de ello Es el cumplimiento A la solicitud De 15 familias Se gestionó De esta semana De esta semana Los mando Los mando Ojalá Y cuiden Deberían De darles una bitácora ¿Verdad? Los de obras públicas Se dice Se dice Vamos a hacer ¿Verdad? Mario Vázquez Secundaria ¿Verdad? También por cierto Están en las canchas Entregaron El premio Dieron este importante premio También en San Luis De Cústica El alcalde Se leccionado Tuso Que representará A nuestra patria chica En la Olimpiada Regional Chihuahua 2015 Bien Por ese tipo De cosas Y le comento Muy rápido Que el gobierno municipal También a través del DIF Y el Instituto Jerezano De la Mujer Pondrán en marcha La campaña Corazón Azul Con una iniciativa Para luchar Contra la trata De personas Y su impacto En la sociedad La directora Del Instituto De la Mujer En Jerez Mairel Refugio Sánchez Explicó Que esta campaña Busca alentar La participación masiva Que sirve de inspiración A medidas Que contribuyan A poner fin Sin duda alguna A este Que además Es un delito Finalmente Le comento Que registró La Secretaría de Educación En Zacatecas 49.229 solicitudes De preinscripción La política Del gobernador Es que nadie Se quede Sin educación Ultreras Cabral Quien es subsecretario Dijo De alguna manera Que Hay un registro De 49.229 solicitudes De preescolar Primaria Y secundaria Sabe usted Los que van de preescolar A primaria De primaria A secundaria Y lo hacen también Incluso para nivel Licenciatura ¿Verdad? Pero bueno Ahí lo tendremos Y también para el nivel Medio Superior Aunque no lo obliga La ley Esto habrá que decirlo Y bueno Finalmente le comento Que docentes universitarios Marcharán Mañana Por las principales calles De la capital Para exigirle al gobierno Del estado Que reconsidere El subsidio Destinado A la educación Y los programas sociales En Zacatecas Un total De 371 docentes Se dieron cita A la segunda asamblea Del sindicato De personal académico De la Universidad Autónoma De la Universidad Autónoma De Zacatecas El Espaguas En la que de manera generalizada Los asistentes rechazaron Las propuestas De solución De huelga Que les propuso El rector Armando Silva Pues no se ha visto Del todo bien Como quisiéramos Este rector De la universidad Pero bueno Pues alguien Tiene que Arreglar Esta situación Por lo pronto Bueno pues Ayer Hubo paro En la mayoría De las unidades académicas De la Universidad Autónoma De Zacatecas Hoy lo hubo también En algunas Y al parecer Bueno pues La lucha Esta Sindical Sin duda alguna Va a continuar Estoy dando Una ojeada rápidamente A algunos diarios De circulación estatal Como el periódico Imagen Dice hoy Liberan oficinas generales Del colegio de bachilleros Ya sabe usted Que tenían los días tomadas Confirma El TRIGES Sanción contra Movimiento Ciudadano Allá en Guadalupe Destruye la PGR Droga incautada Docentes de la UAS Marcharán mañana Para exigir Se reconsidere El subsidio De Este A la educación Dentro pues De las informaciones Hoy Más importantes Recuerde usted Que también El periódico El Sol de Zacatecas Como a diario Trae una sección Completa Que corresponde pues A la zona sur Del estado de Zacatecas Desde Villanueva Y hasta Moyagua De Estrada Hay una buena nota Aquí Que quisiéramos Pudiera cristalizarse Dice el gobernador Que se aplicará la ley A dependencias Que se les detecten Anomalías ¿Vean? Que padre sería Sin duda alguna Esta y otras Informaciones Señoras y señores Por su atención Como siempre Y compañía Les damos Las gracias Y nos encontramos En la próxima Oportunidad Buen día www.pulsodelsur.com Presentó Pulso Noticias Ahora Ya estás informado Pulso Noticias Síguenos Nuestra misión Es seguir siendo La mejor web De noticias De la región Pulso Noticias Gracias por tu visita A www.pulsodelsur.com ¡Suscríbete al canal!